A ti llamamos los destorrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, Clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Tenés idea de esto cómo llegó acá? La helada no atacó. Hay flores nuevas acá. Eso es por el humo de casa Alejandra. Justo acá le hiciste para venir. Vos me trajiste. ¿Me podés curar a mí también? No. 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 Gracias por ver el video